Soy el Sargento Mayor de Primera Juan Carlos Monasterio Vanegas. Me fui de baja por propia solicitud en el año 2013. Posteriormente yo conocía ya al Capitán Cabo Ipano entre el año 2004-2006. Y me hablaba sobre, con tiempo, me hablaba sobre la operación para Macay. Yo le dije que no estaba de acuerdo para participar. Me presenta a Teniente Pico. Después de tomar las armas en Paramacay, él me pide a mi ayuda, que lo vaya a rescatar a La Victoria. Yo procedo a ir para La Victoria y nos quedamos asientados en el viaje de La Victoria. Él llama a un coronel llamado Sosa Freyte y le da las instrucciones que debe irse para la encrucijada de Cagua, ahí en Maracay. Ahí le perdí contacto con él hasta el momento que lo agarra. Posteriormente, en el mes de octubre del año 2017, me contacta el Teniente Pico para decirme que todavía sigue en pie en la lucha para salir de este régimen. Y me dice que si podía dar instrucciones en vuelo de dron con un muchacho. Yo le dije que no sabía volar a dron, no soy piloto ni nada por eso, nada por el estilo. Simplemente piloto mecánico de aviones, estructurista. Sin embargo, él me dice que si lo puedo apoyar en ese proceso y manejar un carro. Yo le dije que sí y me invita para Colombia. Pasa noviembre, diciembre, enero y me vuelve a contactar diciéndome que qué pasó, que no lo había vuelto a llamar. Que ya la gente estaba preguntando por mí. Yo le dije que en febrero, yo iba para allá. En febrero me dijo directamente para Colombia. Paso con mi cambio de fronterizo normal sin ningún problema. Y estando allá en San Antonio, me recibe el Teniente Pico, ahí en Cúcuta. Vamos para el campamento. Me muestro a los muchachos, me dice más o menos cómo era cuestión la operación, que era un atentado contra el presidente.